Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando o vayas a mirar en un futuro de este directo. Recordá que siempre todos los directos quedan guardados en la multiplataforma en la cual nos encontramos para que puedas volver a ver este directo las veces que quieras, pero por sobre todas las cosas para que ha llegado esta información a muchas más personas. Desde ya agradecerte siempre por estar aquí presente con todos nosotros, tan permeable, tan disponible a observar y a tomar toda la información que tienen nuestros especialistas en cada oportunidad que estamos aquí en directo con ustedes. Y por supuesto agradecerle a nuestro especialista que es un lujo siempre recibirlo. Nos encanta que esté aquí en Mindalia. Él es José Palomo, que nos hablará acerca de algo que estoy muy segura que del otro lado es algo que todos queremos, sobre la limpieza energética para eliminar las malas vibras. Con todo lo que conllevan las malas vibras, que nos sentimos como raros, qué mejor que poder saber cómo limpiarnos energéticamente de esas vibras. Así que gracias José por haber traído este tema. Antes de adentrarnos y de contarles quién es él, recordarles como les decía en un inicio que estamos en la multiplataforma, salimos en YouTube, en Facebook, Vimeo, en Twitch, en todas las plataformas al mismo tiempo, pero también estamos saliendo en Mindalia Radio Voz ingresando a www.mindaliaradio.com así que para que nos puedas ver desde donde vos lo elijas y donde vos lo prefieras. Y ahora sí te quiero contar que José es ingeniero, administrador de sistemas y maestro certificado de método Yuen, quien posee más de nueve años de experiencia en consultas, tanto individuales como grupales, pero también posee más de mil estudiantes. Así que qué mejor y qué placer poder tenerte una vez más aquí con todos nosotros. Y para poder adentrarnos de a poquito en esto de la limpieza energética para eliminar las malas vibras, sé que sos uno de los que más brega y defiende, y tiene este poder de difundir el método Yuen y lo increíble que es el método Yuen. Así que antes de poder adentrarnos, por supuesto, sé que aplicás el método Yuen en esta limpieza y en este trabajo, quisiera que nos cuentes qué es el método Yuen, su origen, pero también la forma en que se emplea el método Yuen. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias, fue un gusto estar aquí nuevamente contigo y con todo el público de Mindalia, claro que sí. Bueno, método Yuen, ya mucha gente afortunadamente lo está conociendo, y los que no, pues bueno, para eso estamos, ¿no? Para difundirlo y que la gente lo empiece a conocer. El origen del método Yuen es una fusión de lo que sería el conocimiento de los monasterios Shaolin, su creador fue el gran máster Shaolin, y la medicina alópata. Su creador también es doctor quiropráctico, o sea, hace que él fusionó esos grandes conocimientos con la medicina occidental. Entonces, método Yuen lo que se basa es un poquito más en energía cuántica, también es ingeniero el doctor Yuen, es ingeniero aeroespacial, entonces está muy metido en todo el aspecto técnico, lógico, cuántico y demás. Entonces, a partir de esto, genera el método Yuen, con la tradición china de conectar con la energía, de hacer modificaciones en la energía, de fortalecer a las personas, y con movimientos específicos de la medicina occidental, y con el plus de la ingeniería, la ingeniería cuántica. Entonces, eso es método Yuen. Método Yuen es conectarse con las personas a través del, ya conocido entrelazamiento cuántico, que la ciencia ya lo avala, y corregir, corregir. ¿Qué corregimos? Corregimos todos los cuerpos, el cuerpo físico, mental, emocional, psíquico, psicológico y espiritual. También la ciencia te lo dice, todo es energía, tu pensamiento es energía, tus emociones es energía, tú mismo emanas energía, tienes energía corriendo dentro de ti. Por tanto, por eso es posible. Por eso también sientes tú la energía de las personas, cuando hay mala vibra, cuando hay mala leche, o envidia, o cosas por el estilo, y lo sientes y te afecta, desgraciadamente. No nada más es de sentir un desagrado, sino que si lo dejas entrar en ti, puede causar estragos. Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo limpiarnos? Los voy a limpiar a todos los que se dejen ahorita, y les vamos a enseñar al día algunos tips para que lo puedan hacer en casa. Me encanta. Por supuesto que ahora quiero que nos cuentes ¿Cómo trabaja el método Yuen en este cambio, en esta transformación? ¿Cómo podemos trabajar el método Yuen en esta limpieza energética que hacemos de las malas vibras? Y también, por supuesto, en conjunto con todo esto, ¿cómo afectan las malas vibras, no solo a nuestra casa, sino también a nuestro trabajo? ¿Cómo accionan y generan un impacto esas malas vibras? Eso es muy importante. La verdad es que todo se mueve en base a energía. Entonces, todo esto genera una vibración en nosotros, medible en diferentes aspectos. Incluso en las ondas cerebrales se puede medir en qué estado estamos. Si estamos en un estado de estrés, alerta o de preocupación, vamos a estar en estado beta. Y si estamos en un estado meditativo, de serenidad, de paz, vamos a estar en estado alfa. Descendemos a estado teta y descendemos a onda cerebral delta cuando estamos dormidos o inconscientes. Entonces, todo esto es medible por diferentes métodos. Es obvio que si tú estás en un nivel de estrés, por ejemplo, en un nivel energético alterado, va a afectar tu salud. Simple y sencillamente por el hecho de que tu cuerpo va a confundir y va a estar alerta. Entonces, si el cuerpo está alerta, ¿qué pasa en el organismo cuando estás alerta? Se libera adrenalina y cortisol. Entonces, la adrenalina y el cortisol, esas hormonas que hacen en ti, pues cancelan todos los procesos que no sean requeridos para supervivencia y activa todos los procesos del estrés, ¿no? Como estar alerta, como taquicardia, como las pupilas, etc. Pero cancela todo lo demás. O sea, si tú quieres ir al baño, pues eso no es necesario en este momento para sobrevivir. Pero, ¿qué pasa cuando no vas al baño durante mucho tiempo? Te genera un estreñimiento severo. Pues eso, obviamente, a todas luces te va a afectar. Y así todo lo demás. O sea, cancela el sueño, cancela el hambre, cancela un montón de cosas que, a final de cuentas, en un momento de urgencia no son necesarias. Pero cuando estos prevalecen o prolongan en el tiempo, definitivamente va a afectar tu salud. Eso en el aspecto físico, pero en el aspecto emocional, mental, es lo mismo. O sea, yo no puedo estar bien si estoy todo el tiempo alterado. Yo no puedo estar bien si todo el tiempo estoy vibrando en miedo, en inseguridad, en desconfianza. No voy a vivir. Voy a estar en estado vulnerable. Voy a estar afectado. Voy a ser infeliz en lugar de ser feliz, como supuestamente es nuestro objetivo en esta vida. Entonces, las malas vibras alteran, alteran todos tus cuerpos. Si tú dejas entrar esa mala vibra en ti, si tú dejas entrar esa energía negativa en ti, va a afectar tu salud física, mental, emocional. Y luego, por rebote o consecuencia, va a afectar la relación familiar, va a afectar la relación de pareja, va a afectar las relaciones laborales. O sea, en tu trabajo, ¿cómo te va a afectar una persona que esté todo el tiempo estresada, angustiada, preocupada, con miedo? No va a realizar bien su trabajo y va a causar problemas en su desempeño. Y obviamente eso va a causar problemas que pueda crecer en su trabajo, que pueda aprender, que pueda incluso realizar sus actividades más básicas. Y lo pueden despedir o puede tener problemas con su jefe, con sus compañeros, etcétera. Entonces, es un largo etcétera donde a todas luces las malas vibras pueden ser un iniciador de un montón de catástrofes. Por eso es importante sabernos limpiar, sabernos duchar, como lo hacemos nosotros todos los días en la regadera, ¿no? En la ducha. Nos bañamos todos los días, ¿no? ¿Y qué logramos con eso? Provocamos una salud. Provocamos que se mantengan a raíz de las infecciones, que estemos más higiénicos, que estemos en mejores condiciones óptimas, etcétera. Lo haces todos los días porque todos los días te ensucias. La limpieza energética también debería ser un hábito que podamos nosotros recurrir todos los días porque igual, o sea, no importa que yo esté vibrando alto. Yo estoy viviendo en un mundo donde hay baja frecuencia, donde hay gente con envidia, hay gente con rencor, hay gente con malos pensamientos, etcétera. Y yo me estoy moviendo en esos ambientes. Entonces, debemos de llegar nosotros a la capacidad de que no me debilite y lo que sí se me pegue, por así decirlo, o lo que me manden ahí, con mucho cariño seguro, pues saberlo limpiar, saberlo quitar y poder vivir plenamente. Perfecto. Y entonces, José, ¿cómo aprendemos a limpiar y a sacar esas energías que se nos pegan y que están constantemente, como nos mencionabas vos, diariamente en el mundo en el que vivimos? Porque por más que vibriéramos alto, algo se nos puede pegar de todas formas. Mira, sin duda, la vibración alta es la mejor defensa, por así decirlo. Si nosotros vibriéramos alto, no va a resonar la energía de baja frecuencia con nosotros y eso va a provocar que nos ensuciemos menos, por así decirlo. No importa que yo me lave todos los días o que yo me limpie todos los días, si yo soy muy susceptible o estoy vibrando bajo, me voy a estar contaminando constantemente. Entonces, nada más voy a estar en paz en el momento en que me limpie, pero a los cinco minutos o a la hora yo voy a estar otra vez todo mal, ¿no? O sea, volvemos a hacer la analogía de la ducha. O sea, yo no me baño cada cinco minutos, ¿no? O sea, yo no me estoy duchando cada hora, sería imposible y aparte sería insaluble también. Entonces, lo primero que nosotros debemos de buscar es tratar de vibrar alto. O sea, si alguien me manda mala vibra, pues no alimentar esa mala vibra. O sea, si alguien me manda una maldición, yo siempre les digo, pues bendícelo. O sea, nosotros no podemos combatir fuego con fuego, ¿sí? Eso sería rebajarnos al nivel de esa energía y hacer que domine a nosotros. Entonces, es importante vibrar altos. Yo creo que sería la mejor consideración. Uno. Y luego dos. ¿Cómo se limpia? Uno. Bueno, todos los practicantes de método y un es algo que pueden hacer ahora sí que con relativa facilidad, pero ¿cómo lo haría una persona ahora sí que no tenga la instrucción, que no tenga la manera? O sea, hay muchas técnicas que quisiera yo enseñar en este punto, que si gustas, vamos a partir de ellas, a partir de la práctica, porque me gustaría incluso hacerlo con las personas que están ahorita sintonizándonos. O sea, si conoces tú a alguien que quieras que se le limpie su energía, pues dile que se conecte aquí con nosotros con Mindalia, porque le vamos a limpiar su energía en este momento. Si tú sientes por ahí mala vibra, envidias, enojo de alguien, etcétera, bueno, vamos a quitarlo. ¿Qué te parece? Y todo se siente, todo se siente, es increíble. Nosotros somos un radar energético. Yo siempre doy el ejemplo, si vas a un lugar de paz, a un lugar de oración, a un lugar de buena energía, lo sientes, tu cuerpo lo abraza. ¿Cómo lo abraza tu cuerpo? Sintiéndose bien. Oye, pues aquí que se siente bien rico, se siente bien sabroso, aquí me quiero quedar. Y lo expresa tu cuerpo con satisfacción, con aceptación. ¿Y qué pasa cuando vas a un lugar donde es todo lo contrario, donde hay envidia, donde hay pesadez, donde hay odio, donde hay un montón de vibraciones de baja frecuencia, te sientes mal, sientes la desidad del ambiente, oye, se siente bien feo aquí, no quiero estar aquí. Tu cuerpo lo rechaza y tu cuerpo, a través de la incomodidad, te dice, vámonos de aquí, yo no quiero estar aquí, esta energía me está haciendo daño. Entonces, como te digo, somos antenas energéticas, como somos energía, detectamos la energía y todos tenemos la capacidad de detectarla. por eso vamos a hacer el ejercicio ahorita. Si alguien piensa, cree que alguien te está mandando mala vibra, puede ser una persona, puede ser un lugar, un grupo, una actividad, oye, es que yo en la escuela me siento mal, en la escuela, yo siempre voy a la escuela y siento que ahí hay mucha mala vibra, o tal persona, o cuando hago esto, cuando manejo, me siento mal también. Bueno, entonces, vamos a hacer el ejercicio, vamos a medir la energía. Piensa, por favor, en esa persona, en ese grupo de personas, en ese lugar, o en esas actividades que sientes tú que te están contaminando. Puede ser incluso tu familia y tu casa, ¿por qué no? Entonces, piénsalo, por favor, todos los que nos estén escuchando en este momento y atento a lo que sientes. ¿Qué sientes? ¿Qué emoción surge en ti? Si es una emoción negativa, desagradable, pues ahí está la mala vibra. El cuerpo lo está rechazando, el cuerpo está reaccionando. Si no sentiste nada, ahí no hay energía. Estás neutral. Y si sentiste algo agradable, algo bonito, algo que te gustó, la energía está alta. Entonces, hagan el ejercicio, por favor, porque vamos a trabajar. A mí me encanta trabajar con la gente en este momento, ¿no? Y una vez, hagan el ejercicio, por favor, todos. Vamos a, como método, método yuén se basa en resultados y la carta de presentación de método yuén es eliminando el dolor. No es lo único que podemos hacer, ¿verdad? Pero es lo más impresionante porque una persona tiene un dolor y de repente el dolor desaparece, como si fuera magia, y pues ahí ya nadie cuestiona, ¿no? Pues no, pues sí funciona, método yuén. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo con la energía? Pues precisamente con este ejercicio, a través de nuestra antena que puede detectar con gran facilidad la energía, sentirla, sentirla, y luego hacer el trabajo y ver, ver qué sucede, ver qué sucede, a ver si cambia la energía en esto que vamos a hacer. ¿Ya todos están listos? Yo creo que sí. La mayoría ya está listo, entonces vamos a empezar a trabajar. No tienes que hacer nada, solamente pon atención, no me tienes que entender, no tienes que repetir lo que digo, absolutamente nada, lo puedes, como quieras, los videos quedan grabados y lo puedes hacer en el momento que tú quieras, ¿ok? Listo. Vamos a ver, conectamos con la intuición, que es la herramienta por excelencia de método, Jerry. En primer lugar, me salen los pensamientos. Fíjate, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar todos los pensamientos debilitantes, los pensamientos que me hacen sentir inseguro, que me hacen sentir con miedo, que me hacen sentir desesperado, que me hacen sentir preocupado, estresado, los pensamientos negativos porque a veces algo no está sucediendo, pero yo me lo creo en mi imaginación de que, oye, yo le caigo muy mal a esta persona, a esta persona me odia, no me puede ver, y la persona no te hace en la vida, pero tu realidad es lo que tú piensas, entonces ocurre lo mismo o en lo contrario, si la otra persona no te puede ver realmente, pero por ti no pasa ni en la cabeza, tu realidad es otra, tu realidad, tu vida, pues estás en paz, estás a gusto y pues la persona tendría su problema, no tú, que es lo mismo, vamos a quitar los pensamientos erróneos, las malas interpretaciones, vamos a quitar todos los pensamientos debilitantes, como ya lo dije, vamos a quitar la mente, vamos a eliminar la mente, la mente es excesiva en el pensamiento, cuando nosotros pensamos mucho, no nos estamos enfocando en la respuesta, nos estamos enfocando en las preguntas, eso es la mente, el ejemplo que me gusta mucho ponerlo a mis estudiantes es la inteligencia es dos más dos, cuatro, la mente sería dos más dos, pero qué, manzanas, peras, números, dinero, qué, pero a mí no me gustan las manzanas, y si es una manzana verde o roja, y empieza la mente a divagar y de repente ya andas en otra cosa, y entonces te vas y no obtienes respuestas, solamente obtienes más preguntas, esto es lo mismo que ocurre cuando nosotros nos podemos vibrar bajo, alguien hace algo y empiezo y por qué lo habrá hecho y habrá sido esto y me odia y es que me tiene envidia y es que el otro, entonces nada más estoy alimentando, alimentando la baja frecuencia y no estoy obteniendo respuestas sino más preguntas, entonces quitamos la mente en este momento, eliminamos la mente, lo hacemos ahora para pensar menos y estar más enfocados a respuestas y a resultados y luego qué otra cosa está afectando las emociones, pero no las emociones que tendamos nosotros en este momento sino las emociones que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, no es lo mismo asustar a alguien que ya está asustado previamente por un montón de experiencias que ha tenido, está más delicado, está más hipersensible, entonces lo mismo puede ocurrir con nosotros, vamos a eliminar en este momento todas las emociones de baja frecuencia que hemos vivido alrededor de nuestra vida, desde el vientre de mamá, si tuvimos miedo, si tuvimos abandono, si tuvimos desprecio, si tuvimos desconfianza, si tuvimos preocupación, estrés, todas, todas las emociones de baja frecuencia que nos han ido alimentando a través de la vida, desde incluso en la gestación, las eliminamos, todas, total, completa y absolutamente, también hay que eliminar los programas porque nos han adoctrinado a que debemos de ser de una forma, que esta es la manera correcta de ser, que estas son las reglas, etcétera, y no es cierto, no todo lo que te dicen aplica, entonces, esa rigidez que nos da la colectividad, hay que eliminarla, hay que ser flexibles porque de repente, no sé, lo podemos ver nosotros en los choques culturales donde te dicen que es correcto, no sé, dar las gracias o sentarse o dar un saludo de mano y te vas a oriente y resulta que ahí no te dan la mano, ahí respetan el espacio y ellos mejor prefieren una reverencia, entonces, oye, pues lo que es correcto en una parte, en otra parte no lo es, por supuesto, a mí, yo viví con un japonés y vinieron de visita unos chinos y resulta que en Japón era mala educación dejar comida en el plato, entonces la tenías que acabar toda para no desperdiciar y en China era lo contrario, en China tenías que dejar un poquito de comida porque era un insulto para el anfitrión, si tú vaciabas el plato, le estabas dando el mensaje al anfitrión que no te dio suficiente, entonces, ahí está el choque, te digo, hay programas que la sociedad te dice así tienen que ser las cosas y no es cierto, muchos de esos son erróneos, los vamos a eliminar todas las programas, todas las creencias y toda la influencia colectiva que te quiere dictar cómo debes de vivir, vamos a ser flexibles, ahora sí que vamos a abrir el espacio para nosotros ser flexibles con la gente y aceptar todas las diferentes pensamientos, las diferentes actitudes, flexibles, culturas, etcétera, o sea, vamos a ser flexibles con la persona, si a mí la persona no me molesta porque con la boca abierta, yo estoy bien, estoy a gusto y lo estoy dejando con sus hábitos, pero si a mí me molesta pues la persona pues qué le voy a hacer, entonces voy a estar yo nada más enfadado y no me va a aportar nada, entonces vamos a quitar todo lo que te hayan dicho que es mala educación, que está mal, que es incorrecto, que no es ético, que es amoral, etcétera, porque incluso hasta eso también cambia según el tiempo, alguien dice oye, pues siempre respetamos la ley, antes era legal tener esclavos y dime si era bueno, claro que no, entonces todo eso es cambiante, quitamos todos los errores en este momento y luego vamos a limpiar, a limpiar la energía de nosotros, vamos a limpiar la energía de nuestra aura, fíjate, alguien me dice oye, pero no está diciendo cómo hacerlo, te lo estoy diciendo, simplemente verbalízalo, simplemente siéntelo, te lo estoy diciendo y te lo estoy haciendo en este momento, entonces vamos a limpiar la energía de nuestra aura, vamos a limpiar nuestra energía de nuestra aura interna, vamos a quitar toda la energía de baja frecuencia en este momento, lo hacemos, vamos a limpiar nuestros chakras, nuestros nadis, nuestros portales de salida, vamos a limpiar nuestra energía en general, lo hacemos también en este momento y luego con las personas esas a las que referiste, vamos a eliminar karma directo, indirecto y parcialmente indirecto, vamos a quitar traumas, experiencias negativas, emociones negativas, pensamientos negativos, vínculos debilitantes y vamos a eliminar también las representaciones porque a veces yo estoy viendo en alguien alguna persona que me hizo daño, oye es que se parece a tal persona que me lastimó o que me traumó o tiene el mismo nombre o tiene el mismo tono de voz o lo que sea y a la persona ni la conoces y ya la andas ya la andas clasificando, entonces vamos a quitar las representaciones, vamos a deshacernos de que veamos en alguien en alguien que no es, vamos a quitar juicio, crítica y culpa, somos muy tendientes a estar criticando, a estar enjuiciando a los demás, a estar culpando e incluso lo hacemos con nosotros mismos, entonces eso es incorrecto, eso está fuera de la neutralidad y esto no te prohíbe ni crecimiento ni nada, o sea, eso es un error, eso nada más te prohíbe afectación, culpa, mente, entonces quitamos juicio, crítica y culpa, nos ponemos vacíos, neutrales, vamos a integrarnos, vamos a ponernos fuertes para aceptar, integrar, no rechazar y vamos a oxigenar al máximo nuestro cuerpo físico, vamos a aumentar las reservas de oxígeno en nuestro cuerpo, nuestras células, en nuestra sangre, en nuestros órganos, en nuestro cerebro, vamos a mejorar el proceso de inhalar, exhalar, respiración profunda, superficial y no respirar, distribución, utilización y transporte de oxígeno, mejoramos la oxigenación, sistema nervioso central, que llega al sistema nervioso central, a los sistemas linfático, sanguíneo, energético, músculos, tendones, ligamentos, cartílagos y huesos, célula, molécula, átomo y partícula, tejido, órgano, sistema y estructura, lo ponemos fuerte, hidratado, oxigenado y vamos a hacer una triada que se llama tensión, relajación y esfuerzo, la ponemos fuerte también para todos nosotros, y todos por favor que hayan hecho el ejercicio conmigo, respiren profundo y vamos a medir, piensen otra vez en eso que les causó mala vibra o una sensación negativa en la persona, en la actividad, en el grupo, en lo que sea y déjanme que sienten ahora. A ver, el que nos quiera compartir, bienvenido. Me encanta, por supuesto, si quieren ir compartiendo, ahí voy a estar atenta, viendo y leyendo todos los comentarios, todo lo que nos están compartiendo, por ejemplo, bueno, gracias, lo necesito, estoy pasando por muchas cosas con mi esposo, comenta una de las, de las usuarias que está aquí presente, y bueno, y por supuesto, quien más quiera también compartir, compartir su experiencia, si bien cada uno va a compartir su experiencia, pero quiero también que nos cuentes, José, ahora que hicimos la práctica, esta limpieza, me gustaría preguntarte también para quienes están del otro lado, bueno, quienes vean el video en diferido, que puedan ir como viendo y reconociendo porque quizás es la primera vez que empiezan a tener esta sensación y dicen como, ay, qué me pasa, qué siento en el cuerpo, yo desde mi lado siento una liberación, fue como, mágico e increíble lo que sentí, pero preguntarte qué se siente en el cuerpo una vez que decimos, no sé, nos liberamos, yo por mi lado, por eso te comentaba, siento como un alivio, como, no sé, como si se hubiera descargado el cuerpo. Sí, mira, qué se siente, pues se siente individualmente, todas las personas sentimos diferente porque todas tenemos diferentes debilidades, es como si alguien estuviera cargando un peso muy grandote y alguien estuviera cargando una mochilita, entonces le quitas el peso grandote y el otro va a sentir un gran alivio, el que le quitas la mochilita va a decir, ah, ya no me duele el hombro porque me estaba tirando para abajo, ¿no? Entonces, esto es muy individual porque todos hemos pasado por diferentes situaciones en nuestra vida, hemos tenido diferentes problemas, diferentes experiencias, etcétera, entonces cada quien va a sentir diferente, pero van a coincidir en lo que tú acabas de decir, se van a sentir mejor, sí, sentirse mejor, más ligero, más en paz, más liviano, más tranquilo, más sereno, más alegre, etcétera, entonces cada quien se va a sentir diferente, pero mejor, ese es el objetivo, ¿sí? Ahora, la persona que decía de que, oye, estoy pasando por una etapa difícil, todo eso, hay que cambiar desde adentro para poder cambiar el exterior, cuando yo cambio desde adentro, mi interior empieza a modificarse, nosotros queremos cambiar el exterior para después sentirnos bien nosotros mismos, eso es un error, eso es un error, yo no puedo cambiar el exterior y pensar que eso va a beneficiarme a mí, primero cambio yo, primero yo me vuelvo amoroso, primero yo me vuelvo feliz, primero yo estoy en paz y enseguida va el exterior a reflejarse de esa manera, entonces ya, si yo tenía problemas con mi esposa o mi esposo, pues me voy a sentir bien yo y se lo voy a transmitir y esta persona que a lo mejor ya estaba resentida conmigo, pues ya no lo voy a estar tanto, ya no lo odio tanto, y va a empezar a modificar porque es como cuando tú le hablas a alguien y depende cómo te conteste, o sea, si yo le hablo a alguien de gritos y la persona me grita también de regreso, pues ya se armó la pelea, pero si alguien me grita y yo le contesto con una calma, con una ecuanimidad, con una serenidad, por otra persona que va a pensar, ay, estoy loco, estoy gritando, ¿por qué? Se va a dar cuenta que está gritando, entonces va a serenarse también en consecuencia y ya va a estar la cosa más en paz, digo, es un ejemplo un poquito random, pero así ocurre en muchas cosas, no solamente en el hablar, sino también en el sentir, en el hacer, en el ver, en todo, o sea, cuando tú ves a una persona con una cara de tranquilidad y de paz, yo creo que lo menos que te pasa por la cabeza es quererla agredir. Realmente, bueno José, qué increíble, qué fascinante, me encanta siempre hablar del método de los cambios que realiza y también con este enfoque porque es como mencionaba anteriormente, las veces que hemos compartido directo con José, hemos hablado del método Yuen en el cambio de dolencias, de molestias que tenemos en el cuerpo y con respecto a la energía también tiene un poder magnífico, la verdad que yo siempre que me cruzo con José le súper agradezco por esta labor que hace de difundir y hacer llegar el método Yuen a muchos lugares y que afortunadamente también me suma a lo que mencionaba al inicio de que más gente conoce el método y eso es fascinante increíble además de toda la gente que tiene José como seguidor y como discípulo que tiene mucha gente que también está difundiendo el método Yuen y es algo increíble y fascinante para que muchas más personas puedan conocerlo y antes de que pasemos con las consultas, preguntas, comentarios que tiene la gente para ti quiero que nos cuentes acerca del curso que vas a estar realizando recuerden siempre que en la descripción van a estar todas las redes están ya todas las redes sociales de José para que puedan comunicarse con él cualquier duda consulta que tengan así que por supuesto ahora José te dejo para que nos cuentes acerca de toda esta información súper súper importante para luego poder pasar con las preguntas de la gente Bueno aprovechando que andamos vibrando alto ya todos les tengo una súper buena noticia por primera vez en todos los años que tengo dando curso y clase quisimos hacer una promoción muy especial por ya ven que está de moda el Black Friday y en México los que son mexicanos el buen fin que es el mes de las grandes ofertas así de locos pues se nos ocurrió hacer lo mismo entonces tenemos una súper promoción que nunca la habíamos ofrecido tenemos un dos por uno en todos los cursos talleres y seminarios esto nunca lo habíamos hecho y estoy casi seguro que nadie entonces prácticamente es un descuentazo todas las personas que quieran tomar el curso vamos a tener un curso en noviembre para principiantes de Método Yuen puedes inscribirte y puedes aprovechar esta súper promoción donde vas a aprender a manejar la energía donde vas a aprender a hacer Método Yuen donde vas a aprender a quitar dolores al instante a quitar miedos fobias traumas donde vas a aprender a mover la energía a cambiarle la vibración vas a aprender un montón de cosas en los primeros niveles invitadísimos están por ahí los teléfonos las redes sociales para que te comuniques porque solamente es noviembre solamente noviembre pueden pagar comprar un curso y va a tener validez 2022 y 2023 es decir sabes que el curso es en noviembre y no tengo yo tiempo en noviembre porque voy a salir de viaje o lo que sea bueno puedes tú separar tu lugar de descaso voy a aprovechar la promoción y lo quiero tomar en 2023 se vale o sabes que yo no he tomado ningún curso yo sé que hay cursos avanzados entonces voy a pagar mis cursos avanzados antes de tomar el curso pues para aprovechar la promoción del 2x1 también se vale ¿sale? entonces increíble aprovechen por favor porque este no lo vamos a volver a hacer yo creo que lo volvemos a hacer va a ser el siguiente año para que aprovechen esta gran promoción de Black Friday buen fin todos los seminarios talleres cursos especializados al 2x1 entonces pues para que te acompañen que te acompañen tu esposo tu amiga el que quieras para que todos aprovechen esta gran oportunidad de manejar la energía por supuesto que notición que nos acabas de dar José aprovechen yo que ustedes voy corro a conseguir el 2x1 aprovecharlo recuerden que en la descripción están todas las redes sociales de José para que puedan ir aprovechar este curso este 2x1 con todo lo que tiene con todo lo que sabe toda esta información y ahora sí vamos a ir con las consultas que tiene la gente para ti en primer lugar tenemos la de Jessica Bentancourt que te consulta bueno primero dice hola José buenas tardes desde Colombia dejé mi carrera profesional y estoy empezando a emprender pero tengo miedo a que no funcione como quisiera ¿cómo se pueden limpiar esos miedos? esa es muy buena pregunta mira el miedo es una emoción que todo mundo puede llegar a tener me da miedo lo desconocido me da miedo lo nuevo me da miedo lo que yo anticipadamente creo que es peligroso etcétera pero el miedo debe ser momentáneo debe ser un poquito cuando el miedo prevalece yo estoy llenando de muy mala energía la situación entonces si yo estoy haciendo algo que es bueno para mí yo tengo que verlo con amor tengo que verlo proyectarlo qué es lo que quiero lograr porque si yo estoy enfocándome en que me va a ir mal en que voy a perder todo en que tomé una mala decisión en que se va a devaluar la cosa en que va a haber una guerra en que va a haber una pandemia etcétera etcétera yo voy a vivir mi presente a como yo esté proyectando mi futuro ¿sale? entonces es bien importante que si ya tomaste ese gran salto te enfoques en visualizar aquello que quieres lograr ¿qué quieres? ¿éxito? visualízalo como si ya estuviera hecho ¿qué quieres? alegría tiempo libre abundancia visualízalo como si ya lo tuvieras hecho ¿sí? y el miedo se va a desvanecer porque estás poniendo alta frecuencia la energía es energía de movimiento también porque mucha gente vende de que decretas y dices y todo eso y ya prácticamente te sientes a esperar a que todo toque la puerta claro que no claro que no o sea hay que trabajar hay que activarse hay que moverse hay que aprovechar porque la energía es movimiento tenemos que movernos entonces cambia tu percepción visualiza lo que quieres muévete y vas a ver como todo cambia buenísimo me encanta José gracias ahora sí vamos con la próxima consulta en este caso tenemos a Jessy desde España y desde YouTube que te consulta ¿cómo eliminar esos residuos efectos continuos de mala vibra exterior y de tu trabajo muchas gracias de antemano bueno una de las técnicas muy importantes es la que acabamos de hacer ahorita lo hice por intuición no fue algo programado o algo preparado entonces este video va a quedar colgado lo puedes escribir lo puedes grabar puedes volverlo a ver lo que sea y te va a servir este movimiento energético de tal suerte que cada vez que tú vayas a tu trabajo y que te llenes de mala energía porque ahí hay gente de muy mala leche vienes y te limpias y al otro día estás como nuevo para otra vez hacer algo podemos hacer más podemos hacer muchísimo más una de las cosas muy importantes que es un truco que deberíamos usar todos es la sonrisa cuando tú sonríes el sistema el sistema límbico detecta alguien amable o sea quiere decir no peligro o sea estamos programados ¿qué pasa en el tiempo de las cavernas que alguien venía con cara de enojado este me va a matar entonces te ponías en alerta pero cuando venía alguien sonriendo decías amigo ¿sí? entonces este es nuestro programa lo tenemos desde hace miles y miles de años entonces sonríe sonríe aquellas personas que te quieren hacer daño sonríeles y con esa sonrisa vas a cambiar su programa y su programa va a decir este no es mi enemigo este es alguien que es amigable y ellos no van a saber cómo pero te van a empezar a tratar bien genial vamos con la próxima consulta en este caso tenemos a Margarita Arango que te consulta primero dice la luna roja del 8 de noviembre ¿cómo aprovechar esa energía para limpiar el universo? desde Arizona Estados Unidos bueno yo respeto mucho las otras técnicas que hablan de energía planetaria energía de la madre tierra nuestra propia energía y todo cuando todo eso te beneficie si conoces alguna técnica úsala nosotros manejamos la no influencia manejamos por ejemplo la eliminación de influencia negativa astrológica es decir si alguien nace en algo que no es favorable astrológicamente elimino eso o sea yo no quiero estar condenado por el hecho de que nací tal día tal hora en tal fecha no 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 lo quitamos lo eliminamos o sea no no vamos a permitir que algo predeterminado afecte nuestro destino nuestra vida pero si algo me beneficia si alguien si dice que esa fecha ese día y esa hora van a ser alguien súper inteligente ah pues me lo quedo verdad tal vez si sea cierto entonces es muy importante eso eliminar la influencia negativa y la influencia positiva aprovecharla si ella dice cómo le puedo hacer si tú crees que eso es bueno que eso es positivo haz lo que quieras hacer con esa fe con esa creencia con esa expectativa con esa visión de que algo bueno va a poder hacer si quieres hacer algún ritual de psicomagia o quieres hacer una oración o quieres decretar algo positivo hazlo porque tu creencia va a hacer que se potencialice buenísimo ahora tenemos la próxima consulta en este caso de Pilar Vázquez desde México y desde YouTube que te consulta un objeto puede tener malas energías es decir una pintura un cuadro todo tiene energía hasta las piedras si o sea tú te vas a una piedra y vete al átomo que vas a ver un núcleo y el electrón moviéndose por supuesto todo tiene energía todo entonces ¿es posible impregnar de energía un objeto? si ¿por qué crees que funcionan los amuletos? porque tiene ahí algo rojo no sé no es por la fe que le pones porque lo estás cargando de energía positiva así mismo puedes cargar algo con energía negativa entonces si es posible que los objetos tengan energía si es y también es posible limpiarla entonces como lo limpias puedes hacerlo lo mismo eliminarle toda la mala vibración como lo hicimos ahorita en el ejercicio y lo que te venga eso es intuición lo que te venga y lo limpias mucha gente opta por deshacerse de los objetos también en eso es válido si un objeto te trae tristeza si un objeto te trae mala vibra si un objeto te da desconfianza los deshazte de él deshazte de él no lo tengas sobre todo no lo tengas en tu casa mucho menos en tu habitación porque te está bajando la vibración pero lo puedes limpiar puedes intentar limpiarlo de la manera que ya lo dije y también puedes usar incienso puedes usar agua bendita puedes usar un cuarzo todo eso también es válido porque si limpia energéticamente perfecto vamos de a poco con las últimas consultas vamos a ir con otra en este caso tenemos la usuaria Aura Radiante que te consulta ¿cómo nos medimos? con la sensación ¿sí? es bien fácil por ejemplo un dolor pues oye ¿qué tanto te duele? mucho o sea lo sientes y punto ¿no? pero ¿cómo mides la energía? pues la energía a través de la sensación tu cuerpo va a rechazar la mala energía ¿cómo? manifestando desagrado o sea yo pienso en una persona y me enojo me entristezco me da miedo me preocupo es baja energía ¿sí? esa es la manera de medirlo oye pienso en una persona y me produce amor alegría paz tranquilidad o no siento nada pues bueno está en alta energía o está en energía neutral entonces esa es la manera de medir puedes medir personas lugares actividades cosas o sea conéctate tenemos esa gran capacidad y atento a lo que tu cuerpo te dice no tu mente no tu pensamiento sino a la sensación de cuerpo esa es la manera correcta de medir perfecto José ahora sí vamos a ir con la última consulta en este caso la de María Cristina desde la frontera de Colombia y Ecuador te consulta ¿se pueden eliminar las malas vibras con plantas y meditación? totalmente totalmente mira ¿por qué ocurre esto? porque la meditación te hace descender a estado alfa y el estado alfa es un estado de serenidad estado meditativo estado de alta frecuencia entonces si hay energía negativa en mí y yo me pongo a meditar voy a subir mi energía rechazando la mala energía y sacándola de mi campo oral entonces hay explicación científica y hay un montón de estudios que demuestran que la meditación es saludable cambia tu sistema límbico cambia tu frecuencia cerebral afecta tu cuerpo físico incluso o sea te quita la tensión te quita el estrés etcétera entonces totalmente la meditación te ayuda mucho a cambiar la energía y las plantas también son seres vivos son seres vivos que pueden generar en el ambiente un ambiente más agradable un ambiente más oxigenado un ambiente más natural más vivo eso es bien importante y déjame expandirme ligeramente con eso nuestra casa es el reflejo de nuestro interior por eso preocúpate por tener una casa organizada tener una casa limpia tener una casa con colores vivos con colores alegres deshazte de todo lo viejo de todo lo que te produzca mala energía que refleje tu casa alegría felicidad comodidad y eso te va a estar retroalimentando constantemente incluye las plantas incluye los animalitos las mascotas incluye todo aquello que te haga sentir bien haz de tu casa un gran refugio energético y vas a estar altamente protegido increíble José me encanta qué lindo esto último que has mencionado porque yo también soy un poco con eso de que es como bueno lo que esto lo que es dentro de fuera es increíble si nuestra casa está desorganizada es como medio imposible que nosotros por dentro estemos también organizados porque va a haber algo ahí como que no va a estar totalmente equilibrado organizado a nuestra manera como nos gusta con el color que queremos con lo que resonamos así que por supuesto también me uno a esta a esta solicitud a este ofrecimiento que hace José de ver nuestra casa acomodarla porque me parece también súper increíble somos energía todo es energía también como mencionaba José hace un rato así que por supuesto me encanta me fascina es un placer siempre recibirte aquí con nosotros la gente súper agradecida de tenerte siempre aquí en un nuevo directo de Mindalia por supuesto te voy a dejar unos últimos minutos para que saludas para que te despidas para que agregues información si lo consideras o resaltar aquello que quieras pero lo más importante nos cuentes cómo podemos encontrarte en tus redes si bien están en la descripción pero para que nos cuentes también acerca de ello que es súper importante para que podamos ir a consultarte acerca del curso o cualquier duda consulta que haya quedado que siempre queda ahí alguna pregunta sin responder también para que vayan a contactarte y hablarte pueden dejarlo en los comentarios también pero siempre les recomiendo que vayan a las redes sociales de nuestros especialistas para tener un contacto más personalizado con ellos con mucho gusto mira en todas mis redes sociales YouTube Facebook Instagram TikTok me pueden encontrar como José Palomo Método Yuen en YouTube especialmente hay muchos videos de Fortaleciendo como el que acabamos de hacer hace ratito que es específico para la limpieza energética pero tenemos videos para dolor de cabeza para artritis para las mascotas para lo que quieras hasta el cáncer creo que tenemos videos por ahí entonces ves el video y vas a sentir cambios positivos en ti José Palomo Método Yuen en todas mis redes sociales para que también obtengas información acerca de los cursos y te unas a esta gran cruzada vamos a ser muchos cada vez somos más vamos a cambiar la energía del planeta todos juntos no tienes que sufrir no tienes que estar incómodo o ser infeliz podemos mejorar ¿sí? no te estoy ofreciendo la panacea te estoy ofreciendo una herramienta que va a haber un antes y un después por eso digo o sea no es que hagas algo y te quedes sentado esperando a que las cosas cambien no te tienes que mover pero con esto con esta herramienta créeme que vas a tener muchísimos resultados me encanta cuando todos mis estudiantes e incluso consultantes dicen un antes y un después a partir de aquí mejoré en mi estado de ánimo en mi salud en mis finanzas en mis relaciones en todo todo se puede mejorar entonces los invito José Palomo Método Yuen en mi página de internet también la pueden encontrar de esa manera para que pidan información ya sea que quieran una consulta personalizada que quieran ver mis videos en YouTube o que quieran suscribir a los cursos para que aprendan y beneficien a ustedes mismos primero y a sus seres queridos en consecuencia realmente así como dice José es increíble el cambio que vivenciamos y que testificamos todos los que estamos aquí que hemos recibido la energía y ese cambio que genera nosotros el método así que por supuesto como siempre sabés que las puertas de Mindale están abiertas para que vuelvas cuando quieras nos encanta recibirte nos encanta poder hacer este cambio poder vibrar tan alto poder liberarnos de esas energías que tenemos ahí que están a las vueltas y que no nos ayudan así que por supuesto muchísimas gracias una vez más José un gusto un placer y un lujazo tenerte aquí con nosotros poder recibir toda la información que siempre nos traes y también por tu tiempo que es súper valioso gracias también desde ya a toda la gente que ha estado presente ahora en directo y también a quienes vean el video en diferido y recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro así que te invito a que des me gusta a este directo en el cual estamos ahora aquí presentes pero también a todos los videos que tenemos guardados en todas las plataformas en las cuales nos encontramos que desde ya te invito a que vayas a la descripción donde vas a encontrar toda la información acerca de ello junta con las redes sociales de José Palomo nuestro invitado nuestro especialista del día de hoy que estuvo aquí con nosotros también a que comentes con energía positiva debajo también que hablamos de la energía que viven a que hagamos vibrar mucho más esta energía positiva más energía positiva energía de la buena como me gusta también decir a mí también a que compartas esta información por supuesto para que muchas más personas conozcan acerca del método Shwen y vibren cada vez más alto o también a que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com y de esta forma disfrutemos de muchísimos más directos de lujo como el que tuvimos hoy con José Palomo gracias José como siempre nos encanta que estés aquí en Mindalia y en cada ocasión gracias a toda la gente que ha estado presente y a quienes vean el video en disperido los esperamos en el próximo directo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!